4 Televisión presenta Mariano Melgar, el ejemplo inmortal Gracias al auspicio de Gobierno Regional de Arequipa Estamos trabajando comprometidos contigo Municipalidad Provincial de Arequipa Sembrando futuro para todos Cerro Verde, mejoramos contigo Arequipa Tiendas Chingolito, a tu niño lo viste bonito Y Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero Pasión por ti Mariano Melgar es el símbolo y personaje más importante de toda la historia arequipeña Y sin embargo en la memoria colectiva y en la Especialmente en nuestros jóvenes y niños Es un símbolo hueco Porque poco o nada se sabe de su vida, obra y trascendencia Que yo espero contarles en 19 microprogramas En homenaje al Bicentenario del Sacrificio Patriótico de Mariano Melgar Blanca ciudad De eterno cielo azul Puro sol Montañas de milar Donde nací El seminarista Melgar el 21 de septiembre de 1810 tomó las órdenes menores Tres meses después se enamoró platónicamente de una jovencita a la que le puso el poético Nombre de Melisa En realidad se llamó Manuela Paredes Guillén A la sazón Melgar tenía 20 años de edad y Melisa tan solo 13 Es de suponer la crisis de identidad vocacional que lo embargaba Sin poner en tela de juicio su profunda fe religiosa Me parece que Melgar no tuvo una sólida vocación sacerdotal Como vimos De niño fue su padre quien lo metió de tonsurado para ganar las ventajas económicas de una capellanía Por la que don Juan de Dios Melgar litigó infructuosamente hasta que Marianito murió Pongámonos en el pellejo de Melgar a los 17 años En que ya era un apasionado del estudio En la Arequipa de entonces podía un joven talentoso Pero de economía ajustada como Melgar Tener otra opción para cultivar su intelecto y sensibilidad Que la de estudiar en el seminario recientemente reformado por Chávez de la Rosa No lo creo No podía Por eso me parece que él entra al seminario para poder estudiar más Para tener una educación superior que solo el seminario podía darle en la Arequipa de ese tiempo En otras palabras no se hace seminarista por tener vocación religiosa Y es por eso que en ese tiempo primero se enamora de Manuela Paredes A quien le puso el poético nombre de Melisa Después de Melisa se enamoró perdidamente de una pariente suya Que era otra menor que él en 7 años Él tenía 21 y ella, María Santos Corrales Salazar Frisaba los 14 años de edad Y vivía en una casa del barrio de la Soledad Hoy calle Beaterio 100 metros después de pasar el puente que hoy llamamos Boloñesi A Silvia, como la llamó Melgar Le prometió amor eterno en muchos versos como este Cuando deje de alumbrar el sol de oriente a poniente Cuando se consume el mar y muera todo viviente Yo te dejaré de amar Son muchas las leyendas que se han tejido sobre sus amores con Silvia Pero son eso, solamente leyendas Se dice que dada la diferencia de nivel económico de sus respectivas familias Silvia y su acomodada familia despreciaron al modesto Melgar y la suya Falso de toda falsedad Para empezar Silvia y Mariano eran primos O sea, eran familiares cercanos Y para rematar les contaré que un hermano de Silvia llamado Romualdo Corrales Salazar Se casó con una hermana de Mariano Melgar Llamada María Josefa Melgar Valdivieso Es más, Mariano Melgar fue testigo de la boda de estos Que se realizó en 1812 Se dice también que una hermana mayor de Silvia se enamoró de Mariano Y como Melgar cortejaba a Silvia Esa hermana se encargaba de indisponer y fabricar todo tipo de intrigas Para que Melgar se fijara en ella y no en su hermana Silvia Falso de toda falsedad Silvia o María Santos Corrales no tuvo ni una sola hermana Se dice que el padre de Silvia rechazaba a Melgar Porque no tenía una profesión o empleo Con qué mantener a Silvia y un hogar Eso sí es factible Tal vez esa fue una de las razones por las que Melgar viajó a Lima Para graduarse de abogado En ese tiempo en Arequipa no existía universidad que expidiera títulos Parece que la madre de Silvia, doña Manuela Salazar Consentía o miraba con buenos ojos El acercamiento amoroso de Melgar con su hija Pero estando Melgar en Lima Falleció doña Manuela Y Mariano se quedó sin su aliada o benefactora A mí me parece que Silvia no correspondió el amor de Melgar En la medida que él lo esperaba En la medida que él lo esperaba y que él le tenía Porque entonces era una niña de 13 o 14 años Que jugó, entre comillas, con él a la de enamoraditos Sin tener el amor decidido e intenso Que sí tuvo Mariano para con ella Con el paso del tiempo Mariano Melgar con sus versos y arabíes Y su merecida fama de patriota, precursor, héroe y mártir Que murió luchando por conseguir la independencia del Perú Inmortalizó ese amor que tuvo por Silvia E inmortalizó a la misma María Santos Corrales Salazar como Silvia Que si no hubiera tenido el privilegio de concitar el amor de Melgar Hoy nadie sabría quién fue ni se acordarían de ella Estas difundidas leyendas sobre los amores de Melgar con Silvia Ocultan el verdadero y principal significado histórico en Mariano Melgar No olvidemos jamás que Melgar fue grande Porque luchó por la libertad del Perú Tanto en el terreno ideológico como en el campo de batalla Y hasta ofrendó su vida Para que nosotros podamos gozar de una patria libre 4 Televisión presentó Mariano Melgar El ejemplo inmortal Gracias al auspicio de Gobierno Regional de Arequipa Estamos trabajando comprometidos contigo Municipalidad Provincial de Arequipa Sembrando futuro para todos Cerro Verde Mejoramos contigo Arequipa Tiendas Chingolito A tu niño lo viste bonito Y Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante Rivero Pasión por ti